Y esta vez la leyenda musical te trae para vos delirio de acordeón Maroniles, lirio salteño chiquita ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así, mamita! ¡Ritmo de cuñón, mi amor! ¡Oh, oh, oh! Este lirio de acordeón Que te trae los lirios Este lirio de acordeón Para que bailes con tu amor Así, Beto Guantay Haga sonar la acordeona blanca Como en la carpa la florida Y en los hermanos llorar A gozar ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Y qué me dice Luisito Rollano? Eres el lirio de acordeón Que te traen los lirios Eres el lirio de acordeón Para que bailes con tu amor El saludo para Pedro Leni, Carlito Cano Y el popi de Rosario de Lerma ¡A gozar! Cantarás, bailarás Lirios Salteños Otro año más Lirios Salteños Otro año más Con alegría, con alegría me salta Eso ¡Ey! 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 Y seguimos Seguimos para que bailemos sin parar Hasta que llegue el aclarar A coparse chiquita ¡Ey! ¡Eso mamita! ¡Movete! ¡Movete! ¡No me quedes como antes! ¡Ey! ¡Ey! Baila Baila Fiollita linda Muévete Sin parar Me sube La adrenalina Mis venas Van a explotar Con mi mano en tu cintura Este cuerpo sin igual Sentir este aliento tibio Tu suave cuerpo acariciar Sentir este aliento tibio Tu suave cuerpo acariciar El saludo para Doña María Miranda Y la familia Cruz de Buenavista Y se vienen bailando Las chicas de Belgrano Potrero, fuerte, alto y gacha adentro Tomen los musiqueros A la vuelta quiero brindar Una rueda de ponchos rojos Manoniones quiero escuchar Con mi criolla de la mano Porque hoy hay que festejar Junto al pueblo muy alegre Bailemos juntos hasta la clara Junto al pueblo muy alegre Bailemos juntos hasta la clara Agua Más vino para la barra de San José Rancagua y el amigo Jujas Pero que linda que están las chicas de Cafayate Animaná, San Carlos y Angastato El saludo musical para los fortines de Gaucho De Escoipe De Escoipe, Otero de Díaz, San Martín y La Zanja Con alegría, con alegría Hay fiesta en el pago Llegaron los líos solteños Salteños, carajón Más allá en los cerros Cuando el sol va muriendo La noche está llegando Alegría y en mi pueblo Los trapilleros, junto a los bombadores Con sus grandes amores, al baile van llegando Este es el baile señor, con un ritmo de la acordeón Donde nace un gran amor, del día alador Este es el baile señor, con un ritmo de la acordeón Donde nace un gran amor, del día alador Tocando bocina, nuestro chofercito carretero Julio Guantay, de Payogasta ¡Sí señor! ¡A bailar las chicas de Guachipa! ¡A bailar las chicas de Guachipa! Callen los celos, cuando el sol va muriendo La noche está llegando, alegría y en mi pueblo Los trapilleros, junto a los bombadores Con sus grandes amores, al baile van llegando Este es el baile señor, con un ritmo de la acordeón Donde nace un gran amor, de un cantor Este es el baile señor, con un ritmo de la acordeón Donde nace un gran amor, de un payador Y así nos vamos, con alegría y sabor ¡Vamos mi salsa querida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!